¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, porque María Isabel ha dado una noticia bomba. Ha dicho que abandona la música. María Isabel, esa mujer, que ahora ya es una mujer, que nos cautivó desde bien pequeña cuando ganó Eurovisión Junior cantando Antes Muerta que Sencilla, una de las pocas victorias que hemos tenido en Eurovisión. Ahora, ella anuncia que se retira. Y además, dice que está sufriendo una etapa de bastante ansiedad. Deja caer que deja la música por este motivo. Que lleva muchos años luchando, pero que no termina de encontrar su hueco. Este es el mensaje que ha colgado en sus redes sociales el comunicado. Dice, gracias por todo, mi gente, he tomado esta decisión. Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé. Pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado y es duro y me da rabia. Y más yo, que nunca he dejado de luchar por otros asuntos, me veo en la obligación de tener que tomar un respiro, tiempo para pensar, meditar y saber el camino a elegir. Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo. Os contaré con más detenimiento esto. Pero ahora, con lágrimas en los ojos, solo me queda deciros gracias. Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí. Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando. Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeñas. Siempre me habéis llevado a lo más alto. Y esto es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños. El ser valorado y reconocido. Pero es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro y que Dios decida el camino. Os amo mucho. A ver, lo que podemos deducir de este mensaje es que al final, ahora mismo María Isabel, probablemente se siente como un juguete roto. Esa expresión tan horrible que se utiliza continuamente para hablar de personas que han tenido muchísimo éxito y que de pronto no tienen ese éxito, no tienen ese mismo apoyo y se les viene el mundo abajo. Pero desde aquí me gustaría decirle a María Isabel que para nada es un juguete roto. Que no dejes de luchar por tu sueño. No te rindas porque lo lograste una vez. Lograste enamorar a todo un país y eso es complicadísimo. Eso es casi imposible. Muy pocas personas lo logran. Así que tú de juguete roto, nada. Que lograste algo imposible. Ahora lo que tienes que hacer es coger fuerzas y, oye, animarte a volver a enamorarnos con tu música cuando estés preparada. A aceptar que quizás hay momentos en los que hay más gente viéndote, que hay otros momentos en los que no hay tanta gente que te apoya. Pero que esa esencia que tú tienes la vas a tener siempre. Solamente necesitas volverte a encontrar a ti misma y, de verdad, que apuesta por tu sueño. No te rindas nunca. La vida es una continua montaña. Nosotros a veces estamos arriba, otros abajo. Hay que volver a subir. Y la subida cuesta porque has estado arriba. Y dices, coño, ¿qué me ha pasado para caer? Bueno, pues nos pasa a todos. Pero volverás a estar arriba. Así que te mando un besote enorme, te mando muchísima fuerza y te doy las gracias a ti por habernos cautivado durante todos estos años como lo has hecho con la música, tanto cuando ganaste Eurovisión Junior como cuando te entregaste en los loonies, como cuando hiciste esa película que a mí, la verdad, es que me tiene loco. La de Ángeles S.A. Como tantas otras cosas que has hecho, como en tu cara me suena, que demostraste una versatilidad brutal y una capacidad para reinventarte bestial. Y, de hecho, en las últimas canciones que ha sacado María Isabel, ha logrado tener más de un millón de visitas, en algunas casi dos, por lo que, de verdad, no te rindas. No te rindas. Rebájate, recomponte, siéntate frente a frente contigo misma, vuelve a hacer un viaje a lo más interior de ti para conseguir esa esencia y te mando un beso enorme. Que esa esencia la sigues teniendo dentro de ti y la conseguirás sacar de nuevo.